Ahora sí, ya estamos todos. El público y el jurado han decidido con un 42.8% de los votos que la nueva reina de nuestra belleza latina sea la nueva reina de nuestra belleza latina es... es... ¡Francisco Lachapel! ¡Francisco Lachapel! ¡Francisco Lachapel, señoras y señores! ¡Felicidades! ¡Francisco es la nueva reina! ¡En adelante, princesa! ¡Una gran historia, un gran talento! ¡Nueva York está desviarla a República Dominicana! ¡Nueva York! La República Dominicana en este momento debe de estar como este foro. Francisca Lachapel es la nueva reina de nuestra belleza latina. ¡Felicidades! Nueva León y República Dominicana de fiesta. ¡Reina! Por favor, regálanos su primera pasarela. ¡Estados Unidos de fiesta, Javi! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias por hacernos un programa favorito, familia! ¡A Francisca como la nueva reina de nuestra belleza latina! ¡Wow! ¡Qué noche, qué momento! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! ¡Gracias! ¡A la nueva reina de nuestra belleza latina! La República Dominicana en este momento debe de estar como este foro. ¡Gracias! Gracias. Gracias.